El título del curso trata de definir la importancia excluyente del uranio, que es justamente constituir la materia prima para el combustible de la generación nucleoeléctrica. La energía nuclear es considerada central para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y también del Acuerdo de París sobre el Calentamiento Global, porque para alcanzar esos objetivos es necesario un incremento en la participación nuclear y, por lo tanto, considerar una intensificación del aprovechamiento de los recursos naturales de uranio. En lo general se entiende que el saber hoy sobre estos temas nos permitiría tomar decisiones adecuadas el día de mañana. El curso tiene un claro enfoque multidisciplinario y estaría situado entre lo que es formativo e informativo. Su contenido es integral y por eso entendemos que alcanzaría a un amplio rango técnico profesional proveniente de las ciencias geológicas, las ciencias químicas, la geología minera, la ingeniería minera, ciencias ambientales, todas disciplinas relacionadas al manejo sustentable de los recursos. En este caso, recursos nucleares. Es decir, un espectro al que les resulte de interés conocer de manera expeditiva sobre la situación actual del uranio y las perspectivas del suministro en un futuro previsible. El curso comienza con el ciclo del combustible nuclear y el ciclo productivo del uranio. Luego se tocan aspectos más bien geológicos relacionados a los tipos de depósitos de uranio y su distribución mundial, siempre siguiendo como guía la base de datos UDEPO del Organismo Internacional de Energía Atómica. En lo que hace a las técnicas de exploración, vamos a hablar principalmente de la radimetría gamma, que si bien se usa en la prospección de otros metales, es más bien específica para el uranio. Y aprovecharemos la ocasión para abordar la radioactividad a vida cuenta de los preconceptos que existen sobre el ciclo productivo del uranio. Después la idea es incursionar sobre todo lo relativo a los recursos convencionales, recursos no convencionales como la extractiva, la recuperación del uranio del agua de mar, cuáles son los esquemas que se utilizan para clasificar esos recursos y los proyectos asociados. También nos referiremos a los recursos antropogénicos, el ciclo del combustible nuclear, que tienen un aprovechamiento muy trascendente en la actualidad y lo va a seguir teniendo también en el futuro. Y también está incluido el torio, que es una fuente para combustible nuclear de mucho interés. Para finalizar, analizaremos distintos estudios de caso a nivel mundial de la región latinoamericana y, por cierto, de la República Argentina. Gracias. Gracias.